¡Triple salto mortal, Navarrete! ¿El qué? ¡Triple salto mortal! ¡No, no, yo no quiero el triple salto mortal! ¡No, no, no! ¿Hasta cuándo me recuente ese saco de cemento? ¡No, Navarrete! Pues no sea así. Miren, usted sabe que si no practicamos a los trapecistas, no hay cita y no hay aumento. No, no, a los trapecistas no. Eso es muy peligroso. Ah, bueno, ya que no vamos a ahogar a los trapecistas, vamos a jugar a... ¡Hula, hula, Navarrete! ¡Hula, hula! No, a Lula, hula, no. A Lula, hula, sí, Navarrete. Pues no, a Lula, hula, no. A Lula, hula. ¡No! A Lula, hula, no, no, no. Entonces no hay cita ni aumento. Ah, bueno, entonces a Lula, hula, sí, pues. Me empezó a... ¡Qué luchado! ¡Tremendo beso! Bueno, Navarrete, ahora sí, enséñeme cómo se baila este Lula, hula. Ah, bueno... ¡Menelo, Navarrete, menelo! ¡Agáchate, agáchate, agáchate! ¡Ah, sí! ¡Así, así, 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 así! ¡Papi, papi, qué digo! ¡Jefe, jefe, miren lo que hizo Navarrete! Quería que me vistiera de trapecista Que agarrara su baranda Y caminara por la puerta floja Derechito, derechito Y que le hiciera el triple salto mortal ¡Eso es mentira!